Hola chicos, estamos en un nuevo video de Visual Arm Simulator y al día de hoy nos encontramos aquí Ya que hoy Onet acaba de publicar un nuevo código, el cual es este Walmart Toys El cual es para celebrar la llegada de los juguetes, los cuales ya puedes comprar ahora mismo Si quieres más información de estos juguetes, puedes revisar mis otros videos que tengo en el canal Pero bueno, el código nos da un Marshmallow B, un Fiel Dice, 3 microconverters y un Boost en la piña También nos da un Super Smuty y nos activa el reloj Y estas son las cosas que nos da este código, lo siento por tardarme un poquito Porque literal apenas llegué del colegio y me puse a hacer este video Entonces pues lo siento por tardarme unos cuantos minutos en subir este video Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste este código Y puedan sacarse millones o billones o trillones de Honey, no sé Pero que puedan conseguir una muy buena cantidad de Honey Nos vemos, adiós Chau Chau